La Honorable Diputada Dorina y con ella cerramos esta tanda. Buenos días o tarde, no sabemos ya la hora aquí en este trabajo. Honorable Presidente, Buffet Directivo, Diputados y Diputadas. La verdad que me sorprende mi amigo Tobías, hablando de que se habla de préstamo. Corazón, te voy a hablar como una simple maestra de contabilidad. Cuando alguien compra acciones, porque está bien, nosotros como país, el buen manejo económico que le está dando el Presidente Luis Abinader a la economía, que fue precisamente lo que yo hice, al no estar de acuerdo con el turno de nuestro Honorable Tobías, quizá es por falta de conocimiento, pero la responsabilidad que tengo como dominicana, de que debemos instruir y que esto se está transmitiendo y que nosotros debemos ser un ejemplo en la sociedad, no podemos venir a decir cosas que no son. una simple instrucción contable. Si usted está como persona o institución o empresa, en la disponibilidad de poder comprar acciones en cualquier institución es porque la economía suya está bien. Entonces, fruto de ese buen manejo económico que ha tenido nuestro gobierno con la responsabilidad que se está manejando, puede tener la disponibilidad para comprar acciones. Y como decía el informe, que nosotros como miembro de la Comisión de Hacienda emitimos, que si se le vea puesto, atención, con esta compra de acciones, no simplemente vamos a tener acceso a financiamientos, a mejores tasas y mejores condiciones para desarrollar las diferentes obras que requiere nuestro país, sino que también que le va a dar la oportunidad al sector privado a poder acceder a préstamos y a financiamientos con muchas facilidades para lo que es el desarrollo económico y social de nuestra República Dominicana. Así es que le pido a todos nuestros compañeros, honorable diputado, un voto favorable para que nuestro país pueda seguir creciendo económicamente con esa compra de acciones. Muchísimas gracias.